Bueno, bienvenidos una vez más a la continuación de Jinx. Vamos a ver en qué nos habíamos quedado. Voy a ir metiendo pausa para este video de YouTube, pero va a estar el stream constante, continuo en Twitch. Si no recuerdo mal, el último que hicimos fue Chomba, que es la musculosa esta. Bueno, sí, habíamos hecho la musculosa, la retopo. Hizo estos straps. Hizo los straps también, si no me equivoco. No sé si nosotros ya lo habíamos hecho o no. No, los straps no los hicimos. A ver, vamos a hacer los straps. Vamos a usar la misma técnica que la última vez. Seleccionar un straps. Vamos a un modo solo. Generar un duplicado. Vamos a mandarlo bien abajo al duplicado. Apago todo el resto. A este duplicado le vamos a hacer un masking by front. Si aprieto Shift F, miro los poligrupos. Y es uno solo. Así que quiero un poligrupo enfrente y otro poligrupo detrás que voy a borrar. Para eso vamos a poligrupo. Group from. Tuki. Y del otro lado me queda otro color. ¿Ven? Con esto me alcanza. Quizás un poquito más así. A ver. Así. Group from. Me quedo con esto. Con todo esto le doy un poligrupo entero con control W. Y lo que está oculto lo borro. Previamente los vuelvo a hacer aparecer. Borro todo lo que sea el high poly. Me quedo con este que habíamos trabajado. Pico el de atrás. Lo pico de vuelta. Se esconde. Me quedo con el de adelante. Borro el escondido. Delete Hidden. Ahora sí. Voy a hacer un Seer Remesh. Ahí. Ametri Seer Remesh. Del 2018. Pocos polígonos. Seer Remesh. Shift Seer Remesh de vuelta. Está bien. Vamos a hacer un Polyby Picture. Acá tengo algo que está en otro poligrupo. Puedo hacer control shift click. Borrar todo lo que no se ve. Va a apagar el adaptable. Seer Remesh otra vez. Ahí son menos polígonos. Va quedando mejor. Va quedando mejor. Va a bajar un poco el Adaptive Side. Y apago el led así. Seer Remesh. No. No me gustó. Seer Remesh. Shift Seer Remesh. Es como antes cambiado el algoritmo. No se verá qué hace. Bueno ahí está quedando cada vez mejor. Tengo un solo loop. Un solo loop. Un solo loop. Un solo loop. Ahora voy a ver qué quedó. Vamos a ganar el otro. El otro es este de acá arriba. Vamos a hacer un Masking Polygroup by Front. Group from. Ahí está. Selecciona el de atrás. Lo borro. Al que me quedó acá adelante. Le hago el Seer Remesh con Legacy. Menos uno. Y Seer Adaptive. A ver si ya de una sale. Shift Seer Remesh. Shift Seer Remesh. Seer Remesh. Seer Remesh. Me gusta mover. Seer Remesh. Seer Remesh. Apago más. Ahí va a quedar bien. A ver. Apago el Legacy. No. Seer Remesh. Este me gusta. Bien. No está mal. ¿Qué podemos hacer acá? Déjame pensar. De estar medio al pedo el rehacerlo. Simplemente para que quede más prolijo. Creo que estoy necesitando primero que desaparezca esto de acá. Por ejemplo. Este loop. Vamos a marcar loops. Este loop está bien así. Y hasta acá. Pero acá ya no. Porque da la vuelta. Y este loop está bien así. Y hasta acá. Pero acá no. Pero ya da la vuelta. Yo creo que voy a hacer esto. Miren. Todo se arregla así. Agarramos el Mug. Y solo tratamos de que el Flow continúe. Así. Me sobra este cubo. Vamos a borrar esto. Control W. Para que todo tenga solo poligrupo. Cmodeler. Y borramos estos loops. Vamos a acomodar acá primero. Antes de borrar. Se nos hace así. Y así. Y así. Bueno. Y borramos esto. Entonces tenemos este y este. Que es para borrar. Pico acá. Me quedo con loops completo. Fíjense que ahora el loops está completo. No pega la vuelta. Sí. Bueno. Borro estos dos que me quedaron acá. La energía. Seleccionamos. Este. Y este. Y como lo trabajamos. Trabajamos así. Mira. Esto lo vamos a hacer también. Tengan distinto poligrupo. Con el botón de group. Auto group. Cada uno es un color diferente. Pico de vuelta para que se den cuenta. Ahí está. Verde amarillo. Entonces me quedo con. El amarillo. Le pongo. Máscara. Deshago aparecer todo el resto. Invierto la máscara. Y ahora lo único que se va a mover. Lo único que se va a mover es. Este pedazo. ¿Para qué? Para tratar de llevarlo acá abajo. Sí. Pero no queda así. Ahora va a quedar. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Solo voy a hacer. Control. Shift. Click. En ese poligrupo. Ya se le. Lo deja sin seleccionar. Y. Enmascara todo el resto. Bien. Perfecto. Primero que podemos agregar un nuevo loop acá. Con esta herramienta. Lo paramos acá. Insert. Está enmascarado. Ahí tenemos uno. Y acá tenemos otro. Lo que sí. Acá no tenemos la opción de vértices. Entonces. Solo nos queda moverlo con el brush de mover. Pero. Sí funciona. Lo de haberle agregado. Un poco más de polígonos. En esta está mal ahí. De tantos pocos polígonos que le cuesta. Un smooth. Sencillito. Un poco más de para acá. Un poco más por acá. Acommodar esto para adentro. Vamos a darle un poco de cuerpo. Tanto para adentro como para afuera. Esto se hacía con Edge Loop. Para el loop. Un loop. Tienes. Qué susto Tatiana. Acá se me muere un infarto. Pensé que iba a seguirme alguien. Bueno. Entonces le damos volumen acá. Cero pulido. Así no me sale suavizado. Cero bivel. Así no sale con bisel. Y vamos a darle cien para abajo. Cien para arriba. A ver qué hace. Panel loop. Me faltó más tecnes. Control Z. Tuqui. Panel loop. Y me fue el cuerno. Cero coma cero cinco. Me pasa. Ahí. Panel loop. Menos. Cero coma. De cero coma cuatro. Tuca. Bien. Ahora podemos probar. Subdividir esto. Y ver cómo queda. Control D de dedo. Y está un poquito mejor que antes. Tenemos que tirar esto para adentro. Esto también. Y acá lo mismo. Y ya está. Podemos, si queremos emparejar esto. Correr para acá. Un poco. Correr, correr, correr. Sacamos el polyframe. Y tenemos para otro control D. Control D. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el otro strap. Vamos a buscar. Lo mismo con el otro entonces. No sé si hace falta hacer lo que hicimos de los loops. Vamos a darle un panel loop. De cero. De cero coma cuatro habíamos dicho. Yende panel loop. Tuca. Ahí va. Quedó por arriba. Control D. Control D. Control D. Y ya estaría. Creo que un poco más grueso que de lo normal. Vamos a poner el gizmo. Chicarlo un poco. Vamos a ver si está bien orientado el gizmo. Sí. Vamos a escalarlo un poquito. Vamos a mover esto acá. Y esto acá. Yo creo que estamos. Así. Ahí estamos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo creo que está perfecto. Listo. El pequeño repaso de la retopología. A mí me parece que este es demasiado ancho. ¿Ven? Así que vamos a chicarlo de esta manera. Listo. ¿Qué más? Vamos a ver el video. ¿Qué más está haciendo el Cristo este? Acá está haciendo lo que hicimos recién. A ver con qué se va a meter. Vamos a acelerarlo por 4. Tenemos inicio de video número 2. Bueno. Ah. Va a ser la retopo. Cuánto minuto vamos. 18. La retopo de los brazos. Esto ya me lo veo venir. Vamos a adelantar. Tiene toda esta retopo. A ver hasta dónde hizo. Retopo de eso. Retopo de esto. Retopo de todo. Hace la retopo. Bueno. Les explico por qué hace la retopología. Vamos a ver. Para que vean qué es lo que está haciendo. Lo hace simplemente porque estos antebrazos. Mira que adelanto. Estos antebrazos que tienen las arrugas fueron, aunque se ven bien, están hechos con dynamesh, con una topología no apta para nada, para lo que sea animación o rigging. E incluso puede llamársela desprolija. Entonces al hacer la retopología la malla se vuelve más prolija. La distribución de los polígonos es más prolija. Tenemos la posibilidad de subir y bajar por la subdivisión. Desde la subdivisión 1 hasta la máxima subdivisión. No perdiendo. Sin ser destructivo podemos ir a esta subdivisión que está ahora, que es la número 1. A la número 5, que será la que contenga las arrugas, o a la 3 o a la 4. Vamos a subir, bajar, subir, bajar. Y eso es útil para cuando queremos hacer cambios y no queremos hacer cambios en un high poly. Le faltan las arrugas a esta nueva manga. Como pueden ver, nosotros para hacerlo en Sea Brush haríamos como hacemos siempre. Y le haríamos una proyección. O le dibujaremos de vuelta a las arrugas. Bueno. Hace la manga, acomoda. Está poniendo material. Copió el modelo del strap de arriba, lo puso abajo y lo adaptó a la manga de abajo. Eso también está bien. No pasa nada. Y se pone a trabajar un poco el cuerpo. O sea, vamos a hacer el topo de eso. Vamos a ver de qué se trata esto primero. Es una manga. Tiene baja topología. Así que podríamos hacerla o no. La verdad. El proceso es el mismo. Hacer un Z Remesh. Así que no lo vamos a hacer. Esto ya tiene un low poly. Esto lo hice yo con un low poly. Y empecé a subir las subdivisiones acá. Y quedó bien. Así que no vale la pena. Bueno, vamos a ver qué hace. Vamos a seguir. No vamos a ponernos a retopologizar esa parte porque ya entienden cómo se hace. Está toqueteando. En este momento es cuando está aburrido de hacer cosas nuevas. Y se pone uno a toquetear el modelo que ya tiene como para dejarlo más perfectito. De esa forma va relajando la mente. No, no es nada específico. Salvo a esta parte. Sí, si se ponen a hacer las abdominales, los oblicuos, el tronco abdominal. Ya digamos que se está dedicándole algo de esculpido a la anatomía. Que eso sí ya es importante. Está haciendo el recto abdominal. La zona de los abdominales inferiores. Algo de oblicuos y cresta ilíaca de la cadera. Abdomen bajo. Fíjense cómo el abdomen sobresale. Tiene la división del tronco abdominal. Los abdominales sepan que no son simétricos en ningún cuerpo. Por más que los estén haciendo simétricos en algunas imágenes. Los vean simétricos. No son simétricos. Así que hagan cada cuadradito, cada six-pack abdominal sin simetría. Con lo posible le va a dar el toque realista. Acá no lo está marcando mucho. Solo la parte de arriba. Imagino yo, piensa que es más femenino de esa manera. Particularmente no hago esas distinciones en los cuerpos femeninos. Con abdominales marcados o sin abdominales marcados. Ambos me parecen femeninos. Toqueteando la nariz. Achica nariz. Achica mentón. Bueno, toca un poco el cuerpo. Para mí que va a arrancar con los pantalones. Ahí va. Era más que lógico. Cinturón. ¿Cómo van a ser las piernas? No sé cómo van a ser las piernas. Allí me usan pantalones, creo. Bueno, un cinto acomodado de la cintura. El mismo cinto del pecho acomodado de la cintura. Bueno, cinturón. Un cinturón de tachas, mirá. Está haciendo cinturón de tachas. Está bien, ven esto. Nosotros no lo tenemos en cibra. Ayer la cera, este cono. Y cuando querramos modificarlo un poco para que sea más redondeado. Tengo otra forma. Una vez que lo hicimos en cibra, ya está. No lo podemos retocar más. Bueno, bueno. Detalles. Bueno, hice un cintito. ¿Qué más hace? Cuando está volviendo la cinta hace un rato. Una hebilla. Una hebilla elaborada. Bueno, esto creo que merece. Este era lo último. Bueno. Ah, para ahí mostró atrás. Atrás me interesa saber cómo era. Yo creo que acá vamos a terminar este video y nos vamos a poner a hacer eso. Lo que hizo esta persona es seleccionando el cinturón previamente hecho para el pecho. Lo duplico. Así que vamos a darle a duplicar. Lo bajo. Lo vamos a bajar. Lo inclino. Lo agrando. Lo vamos a acomodarlo un poco a la cintura de Jin. Esto lo vamos a intentar acomodar desde la resolución más baja. Es lo bueno de mantener las subdivisiones con el Mu. Empujando la zona que esté más chanfleada, que es la de abajo. Para que se amolde al cuerpo. Muy poquito. Estos son toquecitos. Y... Uff. ¿Cómo tiene esto acá? Bueno, pero esto es un problema mío. Porque acá tiene ya que tener nalgas. Que... Un momento. Sus nalgas van a tocar el cinturón. Acá al tocar, lo primero que se pierde es el ancho. Así que hay que intentar que si se pierde, devolvérselo de alguna manera. Ven, este ancho acá. Lo bueno es que tenemos subdivisiones bajas. Y eso nos permite acomodar más fácil. Bueno, ahora... Vamos a intentar ensanchar un poco el asunto. Acá. Esto está muy pegado a la carne. No quiero hacer algo que después... Trabajar mucho para después cuando me ponga a hacer la anatomía tenga que recontra modificarlo. Pero bueno. Le haría piernas, pero no sé cómo... Cómo son las piernas de ella, ¿no? Si es flaquita, si tiene músculos en la pierna. A ver. Voy a hacer un experimento. Voy a duplicar el cuerpo. Voy a quedarme solo con esta parte. Voy a hacer un grupo. Voy a borrar todo lo anterior. Todo lo demás, digo. Delete. Delete. Voy a hacer un Dynamage de esto. Así se cierra. Bien. Es suficiente. Y esto de acá. Un Symmetry. Voy a sacar unas piernas. Gracias. Gracias. Lo que voy a intentar hacer es, yo necesito un cinturón más ancho, eso es así, lo que voy a hacer es agarrar toda esta curva de arriba y levantarla, enmascararla y levantarla, para eso necesito que tenga un mismo poligrupo todo. Por lo que veo, lo tiene, que es este color naranja, si lo pico, me quedo con ese color naranja, perfecto. Voy a intentar separarlo de abajo de lo de arriba. Esto lo tengo que hacer quizás con, si yo escondo esto, mira, escondo, transformando en poligrupo, esto y esto, esto y esto y esto, ya está. Ahora si hago autogroup, debería tener dos colores diferentes, vamos a vuelta, vamos a ver si se nota, ahí está, dos colores diferentes, perfecto. Entonces, arriba, vamos a intentar picar, máscara, volvemos, invertimos, y podemos levantar el cinturón, ven como es, y hasta podemos acomodar un poco. Y lo mismo intentamos hacer abajo, a ver si funciona, máscara, más o menos, vamos a ponerlo acá, el gizmo, y ¿por qué tira tan de arriba? Ahora, deja pensar, a ver qué tipo de máscara estoy sacando acá, esta sola, está bien, vamos a vuelta, seleccionamos esta sola, máscara, clic, invierto, gizmo, tiro para abajo. Ahora sí, perfecto, tiro para abajo, y veo que me queda chico, puedo intentar ensancharlo, fíjense como logro tomar casi toda la cintura, incluso más, bien, casi bien. Casi bien, esto me voy a tirar un poco después, y me queda la línea del medio, que esa la tengo que eliminar. Para eso, vamos a, en Cmodeler, Alt, clic, o sea, tiene muchas subdivisiones, se eliminan todas sus subdivisiones, Alt, clic, y ahí se borra. Y ahora intentamos acomodar un poco esto de acá abajo. No es perfecto el método, pero funciona. Listo, tenemos un cinturón, ancho o no, pero cinturón al fin. No toque mucho más que esto. Ahora hay que hacer una línea, en el medio. Y veamos, a ver, cómo logramos la punta. Quizás podamos simplemente robarle la punta a este, que es esta. La duplicamos, venimos para abajo. ¿En qué hora hemos quedado? Que la punta la duplico, listo. Duplico la punta, muevo. La traigo hacia abajo, vamos a verificar que esté. Ahí está, vamos a hacer más grande. Y... La acomodamos como hebilla. Tratamos de ubicar en el lugar. Podemos escalar esto. Y según el concept, esto estira hacia la derecha. Bueno, vamos a intentar estirar eso hacia la derecha. Lo podemos hacer con un Dynamesh. Lo voy a hacer Dynamesh de esto. A ver cuánto queda. Tiene 8000 Dynamesh. 7000. No está mal. Si duplico de vuelta esto, y agarro una de las patas. Enlazo. Agarro una de las patas. Uy, pensé que se me había colgado. Agarro esta pata. Del duplicado. Borro la escondida. Hago Dynamesh. Salgo. Me quedo con la pata anterior. Y lo que intento hacer es... Rotar esto. Ahí. Para abajo. Acá. Acá. 90 grados. Así. Bien. Recuerden que estamos tratando de imitar esta mierda. Que es la villa vieja. La nueva, digo. Vamos a intentar poner esto acá arriba. Bien. Bien. Enderezamos esto. Esto porque recuerden que no lo estamos usando en un programa como Max o Maya. Sino que lo estamos haciendo todo en cibre. Entonces es un poco más engorroso. Incluso esto no está bien. Derecho. Ahí. Ahora como vemos el siguiente que hicimos recién. Ahí. Y estamos tratando de armarlo como con pedazos de otro cinturón. Hasta que quede. Creo que ahí está bien. Vamos a enderezar un toque ahí. Y levantar. Y ya. Bien. Esta otra pata. ¿Cuál es? Es esta. Creo yo. Bien. Perfecto. Es esta. Lo que hay que hacer. Es invertir. 180. Acá. Hay que tomar esto. Da más o menos. Sí. Perfecto. Esto con esto no da. Esto con esto hay que traerlo para acá. La base está chueca me parece. Esto de acá también como el ojete. Pero no importa. Lo que vamos a hacer es mergear todo esto. Merge. Merge. Ya es uno solo. Ahora que es uno solo. Anderezamos un poquito. Y hacemos Dynamesh otra vez. 2029. Vamos a darle en 400. 500. Dynamesh. Vamos a cortar. Vamos a cortar acá. Cortamos acá. Y. Uff. Cortamos acá. Vamos y sale. No sé si sale esto. No. No va a salir. Esperá. Cortó como el ojete. ¿Por qué corta así de feo? Che. Control W. Dynamesh. Grande. Bien. 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 Ahora vamos a cortar con el Slice. Trinkur. Con el Trinkur. De frente. Un tajo. Bum. Y esto me está quedando mal. Pongo loco. ¿Esto está bien? Estoy trinkur. Mirá como me lo deja. Bueno. Esto se... Este está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Yo tengo ni idea de igual. Si no funciona. Este es una mierda lo que me hace. A ver. De abajo para arriba. Está. Está que no pario. A ver si hago esto. bien, el chiste entonces es así selecciono con máscara un costado le hago un smooth le pongo gizmo y achato hago lo mismo con el otro costado hago un smooth, invierto me llevo el gizmo y achato y ya está, solucionado hacer un dynamash final tuqui polish by fixture mucho, mucho, mucho un polish un polish, mucho bien dynamash me está haciendo el dynamash o no tuqui 100, me está haciendo el dynamash acá tengo un algo me queda un olor a ver si el trim me sale hay un trim que sale a ver acá otro trim que sale otro trim que sale y otro trim que sale dynamash poly by fixture poli polish bueno listo tenemos cebilla la vamos a acomodar al cinturón tuqui el cinturón es muy ancho no importa y con el cinturón me voy a trabajar con las puntas con las puntas las trabajaría de esta manera primero vamos a darle un color a esto no al cinturón no a la hebilla una hebilla dorada bien y el cinturón no sé si hacer esto que con este alcance yo creo que va no qué sé yo medio tongo algo que estoy haciendo y esta ay no qué feo ay uff un montón ala verga quedó un olor ahí y acá está vale todo y este me quedó por atrás ahí está bueno falta la villa ahí está pasa que ya vamos 27 minutos este sería un segundo video voy a cortar el video de youtube acá y abrimos otro para terminar la villa de человек y é el o o